Mirándote a los ojos Puedo descubrir que sientes algo por primera vez Te sientes insegura, pretendes asumir la firme posición de una mujer Mirándote a los ojos puedo presentir Tu mundo con el mío no va bien No sé por qué lo digo, no sé nada de ti Es algo que se siente a flor de pie No sé por qué lo digo, no sé por qué lo digo No sé por qué lo digo, no sé por qué lo digo Mirándote a los ojos puedo descubrir Que sientes algo por primera vez Te sientes insegura, pretendes asumir la firme posición de una mujer No te enamores de mí Yo no soy tu príncipe azul Ni tu caballero Solo soy un hombre No te enamores de mí Yo no soy tu príncipe azul Ni tu caballero, solo soy Un hombre No soy tu príncipe azul No soy tu príncipe azul No soy tu príncipe azul Barcos de papel Recorriéndote Imagínate Que tu piel es mar Te navegaré Amor mío Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre y de tus manos Imagínate Que anclado estoy En tu corazón Amor mío Imagínate Imagínate Que no quiero ya Que no quiero ya Hacerme a la mar Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre y de tus manos Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Con mis manos y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre y de tus manos Imagínate Que no quiero ya Que mis manos son Que mis manos son Cuarcos de papel Amor mío Amor mío Oh Oh Imagínate ¡Suscríbete al canal! 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 Cada momento en tu amor, no quisiera ser prisionero, de mi propio corazón, yo no quisiera mentir, para vivir junto a ti, me encerraste en esta locura, y no quiero seguir. No, 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 no quiero salir, no quiero salir, yo no quisiera, yo no quisiera, yo no quisiera salir. Música Nunca me separaré de ti, amor, no, jamás, no, no, la vida es nuestro amor. Música 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 ¿Qué maravilla fue sentirte la primera noche juntos? Música 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 En mí, una vez más, siento que mis sentimientos no van a cambiar, entre tus manos, sobre tu cuerpo, quiero soñar, que te hago el amor, una vez más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un momento de amor No pongas tiempo al amor A veces causa alegría A veces causa dolor Soy como el agua en tu mano, difícil de retener Por un momento soy tuyo, para que puedas beber Y como buen trotamundo, soy el que viene y se va Por un momento te amo, pero no puedo parar Amor, por un momento, un momento de amor Amor, no pidas tiempo, no pongas tiempo al amor Amor, por un momento, un momento de amor Amor, no pidas tiempo, no pongas tiempo al amor A veces causa alegría Amor, por un momento, un momento de amor Amor, no pidas tiempo, no pongas tiempo al amor Amor, por un momento, no pidas tiempo, no pidas tiempo, no pidas tiempo al amor Amor, amor, por un momento de amor Amor, no pidas tiempo al amor Amor y tu amor Amor, amor, por un momento de amor Amor, amor, por un momento de amor Amor, no pidas tiempo al amor Amor, amor, por un momento, y te entregas confasión Amor, no pidas tiempo al amor ¿Tú que esperas mi llamada para vernos escondidas? ¿Cuántas veces te he dejado esperándome vestida? ¿Tú que ríes con mi risa? ¿Tú que lloras con mi llanto? ¿Tú que todo me lo das sin pedirme nada a cambio? ¿Tú mi amante? ¿Tú mi amante? La que sueña con mis sueños, la que vive con mi vida ¿Tú mi amante? La mujer que me comprende, la mujer que necesito ¿Tú tú mi amante? ¿Tú que esperas mi llamada para vernos escondidas? ¿Cuántas veces te he dejado esperándome vestida? ¿Tú que ríes con mi risa? ¿Tú que lloras con mi llanto? ¿Tú que todo me lo das sin pedirme nada a cambio? ¿Tú mi amante? ¿Tú que lloras con mis sueños, la que vive con mi vida? ¿Tú mi amante? ¿Tú mi amante? La mujer que me comprende, la mujer que necesito ¿Tú mi amante? 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 ¿No? ¿Tú mi amante?